La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Sustitutos. Vamos a Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 6. Dice así, Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos. La sumisión a la voluntad de Dios es la que da victoria al ser humano. Por eso debemos depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. El poder del Espíritu Santo es el único real que debemos nosotros buscar, porque Él sí va a darnos solución. El asunto aquí es que a veces sustituimos el poder del Espíritu Santo por otras cosas, situaciones o espacios. Por ejemplo, cuando alguien se siente deprimido, entonces, ¿qué hacen? Salen a comprar algo que los haga felices. Cuando alguien se siente incompetente, ¿qué hace? Ah, quiere salir y persigue entonces la fama para poder ser reconocido. Cuando alguien tiene dificultades con su cónyuge, ¿qué hace? Buscan a otra persona para que pueda sustituir ese vacío que de pronto cree que está ocurriendo en su hogar. Algunos tenemos una enfermedad, ¿qué hacemos? Dejamos de último a Dios como el último recurso para ver si puede hacer algo con nuestra salud. Y así podemos seguir enumerando. Sustituimos muchas cosas por lo que realmente vale la pena y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ocurre en la vida espiritual también o en nuestro servicio a Dios. Podemos sustituir, por ejemplo, el conocimiento a lo mejor que creemos tener por el poder del Espíritu Santo. O de pronto, los dones y talentos que el mismo Espíritu Santo nos ha dado los podemos llegar a tener pensando que pueden funcionar separados del Espíritu Santo y que es más bien por nuestra habilidad o capacidad. No corramos ese riesgo de sustituir al Espíritu Santo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Primera lección. Dejemos de pensar que la lógica humana o nuestra experiencia es suficiente. Lo que necesitamos más bien es el poder divino. Dos. Dejemos de resolver nuestros problemas con nuestras soluciones humanas cuando lo que debemos hacer es buscar soluciones divinas. Para eso Dios ha dejado el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Tres. Dejemos de buscar la perfección humana cuando lo que necesitamos es la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y finalmente. Dejemos de pelear las batallas con nuestras propias armas cuando lo que realmente debemos hacer es dejar que sea el poder del Espíritu de Dios que pelee cada batalla. Que Él vaya adelante de nosotros. Que el día de hoy podamos comprender que para el Espíritu Santo no debe haber sustitutos. Es con el poder del Espíritu Santo y no con ninguna otra herramienta. Que Dios te bendiga. Soy Jebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.